Que busque siempre iniciativas Para aportar en el negocio Todas las compañías tenemos cosas Para hacer mejoradas y la verdad que nos Encanta tener la mirada de un joven Profesional que viene mucho Más fresco, con ideas novedosas Creativas y diferentes Que nos gustaría escucharlas de un planteamiento Concreto, entonces Sumar iniciativas, ganas de aprender Mucha pasión Y sobre todo que no paren seguir aprendiendo Y aportar desde su mirada También como estudiante Yo creo que es fundamental Lo que hacen ahora, que es conocer la realidad Entonces complementar la teoría Que reciben en clases con la realidad Preguntando y viendo como operan las empresas Yo creo que los hace definitivamente Mejores estudiantes, creo que es una linda oportunidad De que conozcan de primera mano como operan Las empresas, como se relacionan Con todos sus tech holders a nivel No solo directo, sino indirecto Como las comunidades, y creo que es una forma También que continúe su aprendizaje Que es tan importante entender el valor Que la empresa privada da al país 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 Gracias.